¿Qué pasa, amigos? Resumen rápido de mi año 2023. Este año, a nivel personal, ha sido de los mejores. Me he casado. Ha sido una gran boda la que tuve con toda mi familia, con mis amigos que les quiero como mi familia. Increíble. Y me fui de Luna de Miel a Dubái y Tanzíbar. Que para quien no sepa qué es Tanzíbar, o si se come, o si se bebe, o si es un cóctel raro, pues no, es un archipiélago de Tanzania. A nivel profesional sigo trabajando de lo que trabajaba y de lo que seguiré trabajando. Porque sí, pensará alguno, ¿a este tío se dedica a hacer vídeos? No, yo trabajo por una empresa. Y a nivel de creador de contenido, pues ha sido un año bastante bueno. Empecé el año con TikTok, con 300.000 seguidores, y ahora hay casi 600.000. En Instagram, un poco malo, porque me hackearon la antigua cuenta, hice una nueva y esta cuenta... Increíble. Y en YouTube vamos subiendo, poco a poco. Pero no todo son cosas bonitas ni felicidad en este año. Por temas en el trabajo y más cosas, pues un mes que estuve no muy bien al 100% mío. Al punto que esta nota me la puso a la puerta para salir de casa mi mujer. Porque hay muchos días en el año que te cuesta sonreír, que tienes muchos problemas, que a lo mejor todo se te viene encima. Y bueno, pues... Hay que también contar lo malo. De lo malo hay que salir, yo estoy bien. En plan, es que siempre hay antibajos, yo estoy bien, yo estoy joya, yo estoy joya. Yo estoy bien, yo estoy bien. Y antes de terminar, quiero deciros una cosa que es muy importante para mí y quería decirlo aquí en público. Este año 2024 quiero conseguir hacer de esto mi trabajo, vivir de ello. Todos los años cuando me preguntabais, que llevo ya años haciendo vídeos, siempre dije que esto era un hobby. Este año 2024 vamos a intentar que deje de ser un hobby. Y muchas gracias por verme, por compartir, por darle like, por todo. Por hablarme, por privado, por pararme en la calle, por todo, por todo. Bueno, a ver, no me tiréis piedras, que no os voy a dar gracias por eso. Pero gracias, en serio. Esta sonrisa que tengo en la cara es por nosotros y... Fin.